Colegio San Andrés, educación, entretención y cariño es lo que Colegio Particular San Andrés entrega a sus hijos. Inglés, desde pre-kinder, talleres de música, danza, arte y diferentes disciplinas deportivas son nuestro aporte al crecimiento de los niños y jóvenes. Matrículas desde la última semana de febrero. Colegio San Andrés. Colegio San Andrés